Bienvenidos al primer capítulo de Descubre el Picante. Descubre el Picante. Picoso, picoso. ¡Aaah! Hemos seleccionado diferentes chuches, patatas, donde hay chile o tamarindo. Hemos preparado agua y leche. A ver, no huele a picante. No, huele bien. Más. ¿Cómo pica? No. Al final, pero no es un picor como los que hemos comido. A ver, pica. Cada vez pica más, pero no es un picor desagradable, es un picor dulce. Pero no está malo. Porque me parece una cochinada. No gusta nada. Me ha hecho algo. Pero no, es picante picante. No, no, porque esto es asqueroso. No tengo nada para sufrir. El picante es cuando lo tragan. No, trágetelo. Porque el picante es después. Pues te toca, te toca el siguiente. Siguiente. Esto es como una especie de goma que llevan así, gominora. Bye. ¡Ah! Que sale la salsa. En medio. ¡Ah! ¡Me está conmigo! ¡Ah! ¡Aah! ¡Esta rellena! No, pica, pica este asqueroso. Es como un sube de piña Azul Es un de pierna, está bueno Es como nuestros regalices Rojos pero en versión chunga Ah tío, que asco ¿No sabe bien? No Se hagan de tragar Lo peor es el sabor, pero es como ácido Mañana al parque le regalamos Va a ser como Nosotros le ganamos Sí, porque lo de chile es mentira Aquí los mexicanos se tiran el rollo Como que esto pica Pero no pica nada Pues ahora Chin, 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 chin Está el jabón Es el peor Es el peor del sabor Es el peor de todos Nada Pero pica, eh Es el que más está picado Está picando un poquito Esto no lo quiero Pero si todo va a llegar No sé qué coger Este lo vendían en el mercado Este lo vendían en el mercado Es mango enchilado Pero tuvimos que comprar una pastela Es el que más está picado Es el peor no se ha pedido nada Es que me duele la barriga ya A mí me gusta el mango A mí sí que me gusta el mango Y pica No pica verdad ¿Vale? Entonces vamos allá Te aguanto y guarda que acabo yo Este está bueno ¿Sí? ¿No pica? Es que me pica tanto del otro Que... Han aprobado Si venís Esto lo podéis probar ¿Qué vida tienen? Bueno, huelen mucho ¿Huelen mucho? Una Dos ¡Pero qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué es? ¡Ah! ¿Qué haces a ver comiéndolo? Es que no lo he sabido No sabe tan mal lo primero Que no sé cómo sabe dentro Mal La respuesta es mal Va a estar asqueroso Porque lleva sandía Y tamarindo Que es lo que llevaba el otro Y chili Son primos hermanos ¿Veis? ¡Pero qué cojones! Tiene una salsa Tiene una salsa Tiene una salsa ¡Ah! Tiene un color muy malo Es como Muy líquida No sé si... Pero qué largos son Es que huele fatal ya ¿Qué le pasa a esta gente Con las chuches? Es que no maten No me voy a meterme en el palco No me voy a meterme en el palco ¡Tamarismo! ¡Tamón malo, tío! Tiene un problema con el tamarindo Vale, atentos Esto Es una piruleta Porque para qué hacer piruletas en forma de corazón Si les puedes padecer en forma de... ¡Muñigo! ¡Muñigo! Paleta de caramelo sabor cereza Mira Con dulce, acidito y picosito ¿Por qué son acidito y picosito? El conductor del autobús iba comiendo esto ¿Cómo se mete la gente esto en la gota? Pero está hablando ¡Está hablando! No puedo, tío Pero es que es algo que recubre la piruleta Está muy malo, tío O sea, la piruleta está aquí debajo ¡Ay! Y la piruleta es redonda Y esto es toda la mierda que le pone Y esto será lo picosito Y lo del piruleta será el acidito ¡Acidito! Ya, tenemos que llegar a ella A ver Mexicanos No os ofendáis, ¿vale? Pero Vemos que ahora la pinta ya Es otra Esto por lo menos Es un poco más apetecible Se está bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Sabe a fresa Sabe a fresa, ¿no? Sabe a fresa con un poquito Picosito Tampoco te decía Que sería la chuche Que lo hiciera yo en mi vida Bueno, el horno es malo Pero nos han dicho Que pica Que te cagas Una, una, una Vale Son rojitas Eso es todo lo que le han puesto de chilín Tres Tres nada, ¿no? Se te ha caído encima Tres Pica Pica Pica, ¿eh? El corcho Pica mucho, pero no es asqueroso Te pica muchísimo Ay, este lo ha comido un niño por la calle Pica Cacahuete 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 Pero bueno, se pueden comer Pero es que ahora picarán más o menos Es que el inicio está buena Una vez que te ha reventado la garganta Tengo la lengua Se da tonta Y ya no pica Pero Pero muchísimo menos que la primera vez De verdad te lo digo Porque Como tiene un sabor a limón muy fuerte O sea, después de seguir picando Pero la patata ya se la he usado antes Yo creo Lo dice Ay 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 Se está sonidiendo Última chuche Ah, esto es como la piruleta, ¿eh? Yo paso Ay Es como un buñuelito Y dentro va a ser de chicle, ¿eh? Sabes que se lo voy a la merda, ¿no? Es que el tamarindo me gusta Buñuelito ¿Qué persona del mundo le dan dinero para comprar chuchis? Y se dice algo que es como un boñigo Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero quiero ver cómo es por dentro Yo creo que este es el vídeo de probar chuchis más asquerosas del mundo Lo del medio, ¿qué tal? Es una golosina Que sabe mal también O sea, no pica Pero lo del medio es que está malo Para lo del medio Con lo buena que están las chuchis rojas O sea, no rojas de picante Y las chuchis de sandía también están buenas normalmente Y aquí han sido lo peor O sea, lo peor El tamarindo con sandía Esperemos Que os haya inspirado Cuando vengáis a México Ya sabéis Que acabo el tesoro Que acabo el tesoro Si se lo va a acabar Adiós